La fea más exitosa de la televisión llega al teatro. Betty la fea se toma las tablas después de 17 años en un reencuentro para no olvidar. Estamos haciendo Betty la fea en teatro. Bueno, Betty la fea, la novela que creo que muchos conocen. Ahora nos reunimos después de 17 años de ese primer encuentro cuando hicimos la novela para hacerla en teatro. Y la verdad que estamos muy, muy entusiasmados. Ha sido un reencuentro hermosísimo. Cuando piensan en mi amor, ni más de uno se derrite si supiro y se quedan si los miro resoplando con mi amor. Si feas son, pongámosle que eres o ya. Esta adaptación cuenta con la participación de Ana María Orozco, Jorge Enrique Bello, Natalia Ramírez y gran parte del elenco que le dio vida a esta historia. No nos apoyamos para nada, digamos, en la versión de televisión, sino que partiendo de las condiciones y de las leyes y de las normas, las reglas del teatro, tratamos de hacer una historia que se cuente sola, que se cuente por sí misma, que divierta y le llegue a la gente. Ojalá que le den el alma como lo logró la versión de televisión. Además, la puesta en escena refleja lo que hay detrás de la belleza, con un toque de humor, pero con una realidad que se vive en diferentes partes del mundo. Hay que ver Betty la Fea porque es algo colombiano, es algo latinoamericano, es algo mundial, es algo humano. Yo creo que es algo que habla de la verdad del ser humano, de la belleza del ser humano. Que cuando somos de verdad, somos hermosos y que no hay belleza que valga, sino lo que importa es ser de verdad, ser auténtico y esta obra refleja eso. Betty la Fea estará en temporada hasta el 28 de mayo en el Teatro Galería Cafán de Bellas Artes para que goce con todas las ocurrencias de los empleados de Ecomoda.